hola muy buenas tardes los saludos amigo chullín pues qué frustrante se siente cuando uno tiene una planta y que pues por tanto que la quiere y la quiere y esta planta se le seca no le produce flores se le hace fea y pues si es la primera vez que comienza a cultivar plantas pues no saben y no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo pero qué bueno que existe ahora estos vídeos que usted puede seguir y usted puede aprender de cómo mantener sus plantas bonitas hidratadas verdes que les de que salgan floración como reproducirlas eso es lo bonito que ahora se tiene la ventaja desde que se inventó esa tecnología del internet y de los vídeos en youtube pues fíjese que me han estado preguntando acerca de de la cuna de moisés me han dicho oiga chullín hago un vídeo de la cuna de moisés yo tengo algunas plantas y cuando compro al poco tiempo se me secan compro y tiene bien floreadas y ya después del siguiente año ya no me da floración cuál es la razón quisiera saber bueno pues vea este vídeo y usted va a saber cuál es la razón de por qué no le florean y por qué se le secan y también usted va a aprender cómo reproducirlas estas plantas vea este vídeo vamos a la alberca de trabajo pues ya estamos aquí en la alberca de trabajo pueden notar esta esta la tenía ahí para este de este propósito era para que yo les enseñara de cuando ya tengan sus plantas así bueno hasta ya algunos bichitos se lo estuvieron comiendo que pues se dieron su buen banquetazo con estas plantitas miren pueden notar están bien verde y todo bueno también la razón la razón es de que muchas personas se les secan por la razón de que cuando compran la planta fíjense cuando ustedes compran la planta viene con una tierra compactada que es una tierra que se usa comúnmente se usa para la semilla y se usa para esquejes bueno esa esa si usted no la tiene muy hidratada va a ser fácil para que ésta está se le se le acabe el agua y no pueda entrarle agua a la raíz porque ya se compacta y ya no entra la raíz hoy te vamos a sacarla de aquí de la maceta porque usted vea y ésta ésta no tiene no tiene mucha agua y únicamente lo que tiene es que la tengo bajo bajo sombra porque la con la con la cuna de moisés es para que esté en la sombra no es para que esté en el sol mire esa está bien mire está está suavecita la tierra puede entrar tiene mucha mucha este perlita le entra muy bien la el agua pero siempre si se puede por lo menos cada año hay que hay que cambiarle la tierra recuerde que pues las plantas echan su floración su follaje y se acaba la nutrición que es lo que pasa con uno mire cuando usted ve a un niño que usted lo ve que ya le están saliendo manchas en la cara manchas amarillas o se pone amarillo dice bueno este niño necesita vitaminas verdad que le comienza usted a darle sus vitaminas y todo eso bueno las plantas es lo mismo la planta llega un tiempo que la planta ya le llegan a necesitar sus vitaminas su mantenimiento es como uno si uno 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 se quería todo el tiempo sin que se corte el cabello imagina cómo va a quedar verdad que la imagen la imagen de la de uno es que tenga su cabellito bien peinado y todo eso bueno eso es también las plantas las plantas eso es lo que necesitan su mantenimiento en sus en su carita que son el follaje en las raíces para que reciba su buena nutrición mire esta ya tiene muchas muchas este partes para que usted ya le pueda pueda sacar lejitos de ésta casi por lo regular para esto se necesita una un palito para sacarle la raíz pero como yo siempre le he hecho tierra suave este dije y no le dejo que se aprieten mire qué fácil le salió mire ahí está ok ahora para comenzar a deshijar o tener hijitos nuevos usted lo que tiene que hacer esto mire ya ese es un esqueje grande no yo no voy a cortar este chiquito porque este chiquito pueda que no alcance a agarrar raíz no más tiene una raíz si tuviera más raíz está ya bien pero voy a agarrar yo voy a agarrar el grande y este es una planta completa que va a servir mire está nada más la despego de la planta madre mire ahí está este igual este ya este ya puede sobrevivir este porque tiene raíz pero vamos a primero comenzar con las grandes mire se separa todas las hojas que vienen de ese se le jala para que se despegue de la planta madre mire ahí está otro hijo esto se reproduce por por esquejes mire ahí está más bien por hijuelos mire le separamos la planta mire primero vamos a ver la que la que no para que salga bien la raíz no quiero echarla a perder no sale vamos a buscar uno más grande está chiquito no me quiero no lo quiero echar a perder vamos a usar estos ni modo así salió con raíz mire aquí está otro mire mientras salga con raíz está muy bien ahí está este está muy chiquito no sé si tenga apenas está agarrando entonces este vamos a quitarlo este sí es decir es una planta muy buena esperamos aquí a despegarle desde acá mire y este este si lo despego no va a tener raíz porque está pegado más a la planta madre mire no tiene raíz bueno este se queda así y este punto con este hito se queda ok bueno después pudieron notar ahora vamos a ponerlos en su macetita vamos a usar una maceta pequeña y vamos a usar para estos vamos a usar la tierra que es preparada para esquejes o para hijos a los pequeños para que éste comience a hasta ahora si usted le puede dejar esta si usted gusta o se la quiere quitar esto no para que se comience desde bien deje agarrar mis tijeritas y le comenzamos a hacer de una vez el trabajito de de quitarle lo que no le va a servir para que la energía la suelte en las partes donde la necesita mire vamos a quitarle este pero no lo voy a dejar si le jalo esto se va a ver si le jalo aquí se va a venir con todo y la raíz entonces mejor le corto mire ahí esto igual no le jalo todo sino que damos la agua así y le corto ya está lista vamos a prepararlas este este es una este es una algo nuevo que le va a salir se lo vamos a dejar es una hoja nueva y está bien vamos a este se lo vamos a quitar este está bien este nada más le quitamos esta parte esta parte y está bien bien entonces también ya listo ok entonces lo que voy a hacer voy a tener mi aquí tengo toda mi la tierra mezclada ya que de la que yo preparo con con peat moss perlitas y fibra de coco y ahí está mire es todo lo que tiene son son tres ingredientes ingredientes necesarios para cuando es una planta de estas que es para el interior o plantas que son de este follaje muy bonito mire entonces viene lo que hago mire yo lo meto así mire y dentro le puedo dar vueltas y para que entre a la raíz ya que entró la raíz entonces jalo mi cubeta mire y le comienzo a echar tierra desde aquí mire así déjeme quitar como que mucho mucho estorbo ésta déjeme quitarla y mejor lo voy a voy a poner un una bolsa aquí para que es la tierra que me caiga aquí las 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 utilices entonces le pongo más tierra mire mire vio así van a quedar bonitas listo una vamos a ver donde están los botes aquí están voy a ponerlo en esta la tierra para más fácil quiero que vean bien, para que vean el proceso y no pierdan detalle miren meto la raíz fíjense, le agarro las greñas y le pongo así miren para que quede en mero en medio esta es la famosa cuna de Moisés, entonces ya cuando usted ya le pone esta tierra nueva ya la separó y todo eso, entonces se va a poner bien bonita y ya va a ser el tiempo de que comienzan a florear porque esas comienzan a florear como en el mes de la primavera entonces ahorita es muy buen tiempo que se le está dando ya su mantenimiento para que comience ya su floración y todo eso miren más o menos como para la primavera, yo les voy a enseñar los resultados de esta miren para que para que entre bien la raíz me vieron que de una plantita todo lo que voy a sacar, miren esta planta yo la tenía así como esta una sola y de esa fue creciendo, fue creciendo ya la puse en un bote grande y ya miren todas las que me dio listo ahora vamos a poner esta grande, miren así fue como me quedó la vez pasada de grande a esta le vamos a poner un botecito más más grandecito aquí está un bote que lo voy a poner en este hay que aprovechar esto, aunque está feíto pero está federicón ahí está bien miren aquí fue donde dio la flor la vez pasada entonces hay que quitarle esa parte aquí donde dio la flor la voy a quitar para que no le estorbe listo ahí está ya les mencioné la vez pasada que ustedes pueden comprar sus maceteros bien baratos no son de buena calidad pero también son de de a dólar en los 99 pero bueno aunque eso ya los 99 ya no son 99 porque ahora son 99 más o sea que hay unas cosas que antes les daban 99 centavos ahora ya las han aumentado el precio pero miren ahí puede conseguir una maceta bonitas a buen precio y usted puede tener sus pues a mí no me conviene comprarla porque si no si esta planta yo la voy a vender por ejemplo a 3 dólares y compro un dólar más los impuestos va a ser unos 10 entonces yo no le ganaría porque lo que invierto en la fibra de vidrio en la fibra de coco en el pit moss en las perlitas en el bote en el trabajo entonces ya no le voy a sacar yo este ingreso entonces el propósito es sacar el ingreso ahora si usted la voy a vender más cara pues entonces es otra cosa pero casi por lo regular la gente no quiere pagar más precios más altos pero es que también no saben el trabajo que se lleva que conlleva esto no nada más es reproducible ponerle esa tierrita sino que el riego que lleva el cuidado la fumigación la fumigación pues como ustedes saben yo no les pongo a estas insecticidas esos de químicos yo le pongo lo que es el el jabón con jabón con este con con bicarbonato eso yo lo que uso y por eso y por eso es de que las plantas se van a estar bonitas y también no les va a pasar nada pero es el el trabajo que llevo ese es lo que lo que se cobra pero pues si yo le invierto más cosas en maceteros y todo eso pues entonces ya no ya no va a salir el precio por eso vamos a ahorrar lo más que se pueda para darle buen precio a la persona y así pues puedan llevárselos pues este es el este es lo que lo que es este lo de la lo de la cuna de Moisés ahora el riego ahorita yo le voy a dar riego ahorita no se lo voy a poner aquí porque no quiero que se me como se llama se me llene aquí la tina pero lo voy a llevar allá a un lugar para que le ponga el agua y ustedes van a ver ahorita lo voy a llevar pues ahí están ahorita le vamos a poner su agüita mire se les da bien buen riego da muy buen riego y van a ver como para dentro de unas dos tres semanas van a ver como van a estar bien hermosas ahorita no tengo preparado el 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 fertilizante que preparo el líquido pero ya ahorita le doy su riego nada más y ya después como dentro de dos semanas le doy una una regadita con el con el fertilizante líquido y ya como para la primavera estos van a estar ya con su floración bien hermosos de hecho cuando ya cuando ya comiencen a florearse lo voy a le voy a pasar el seguimiento para que ustedes vean la falta de la floración de estas plantas es de que si tienen que estar apretaditas porque cuando están apretaditas es cuando hacen que la energía salga por la y salga y echa la flor pero también necesitan que cada año por lo menos se le se le cambie su tierra así como le hicimos ahorita que ya se separó y se le puso una tierra nueva si no le quiere no los quiere separar no importa pero sacale esa tierra sacudalas así como le hice sacudele pongale toda la tierra y pongales tierra nueva tierra como la que yo le estoy mencionando como son para hacer esquejes o para o para este o para sembrar semillas nuevas eso es todo todo lo que tiene que hacer para que tenga su su este su planta muy bonita ahora cuando usted la tiene adentro en su casa pues a veces hace calor ¿verdad? hace calor y se pone el ambiente adentro seco entonces usted lo que puede hacer con esta plantita para que se mantenga el follaje hidratado usted lo que tiene que hacer es agarrar un atomizador ponga en el agüita y pues en las mañanas ya ponerles así con el atomizador para mojar las hojitas o sacarlas afuera y ponerle nada más una mojadita regadita bien y otra vez meterlas hacia adentro ya que sea si las tiene en la oficina en la sala ahora si iba a salir iba a salir como un comercial en la sala y en la oficina ok entonces usted puede hacer eso y ya va a tener su planta muy hermosa y hasta le va a dar floración y si ya le cambia su su tierra y no es de la tierra como la que le estoy mencionando entonces lo que usted tiene que hacer es comprar un fertilizante de floración que es este es en polvo usted lo tiene que hacer líquido y se la se lo aplica a la plantita y en en poco tiempo ya le va a comenzar la floración eso es lo que se hace para que su planta se vea bonita hidratada y con floración déjenme déjenme darles un chiste pues el chiste es este dice así una señora estaba tomando un vaso de vino sentada en el patio al lado de su esposo y le dice la esposa con voz suave a su esposo ahí le dice te quiero tanto que no podría haber resistido poder estado vivir sin ti todos estos años si no tuviera tenido a ti el esposo halagado le pregunta sonriente eres tú o el vino el que habla y ella le responde soy yo y le estoy hablando al vino bueno bueno como siempre los saludos amigos y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin no no no